Ya, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Me están pidiendo cotangente de alfa. Bueno, normalmente lo que nosotros necesitamos para poder hallar la cotangente de alfa es que esté dentro de un triángulo rectángulo. O sea, yo puedo trazar, mira, ¿ve? Puedo trazar acá una perpendicular, yo puedo prolongar y trazar una perpendicular al punto C, o puedo prolongar BP y DC, trazar una perpendicular. O sea, tienes distintas maneras de poder trabajar con un triángulo rectángulo y dentro de él esté ese ángulo alfa, ¿sí o no? Pero vamos viendo cómo nos va en el problema para ver de qué manera sería mejor, ¿listo? Mira, ya, me dice, siendo ABP viene a ser un triángulo isósceles, dice, no, AB, perdón, sí, ABP viene a ser isósceles. Evidentemente, si ya tengo 120, la única manera de poder obtener el isósceles es de que este con este sean iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, este sería 30 y este de acá sería 30, ¿sí o no? Mira, 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 mira. Ahora me dice que P es punto medio de AC, o sea, si P es punto medio de AC y este es rayita, este también es rayita, ¿sí o no? Ya, mira, vamos a ver por acá lo siguiente. Como hace rato habíamos visto, si nosotros tenemos un triángulo isósceles y trazamos una perpendicular, ¿ya? Trazamos una perpendicular al lado no repetido, habíamos dicho que este segmento va a cumplir, va a tener cuatro funciones. Altura va a ser mediana, ¿listo? Va a ser mediatriz y va a ser bisectriz, o sea, que este es 60 y este es 60, ¿sí o no? Ya, pues fácil, mire, profe, al frente de 60 le voy a poner K raíz cuadrada de 3. Este de acá vale 2K y este de acá vale K. También acá le vas a poner K raíz cuadrada de 3 y acá le vas a poner 2K. Mira, recuerde que los valorcitos que le estamos poniendo las proporciones de los lados es del triángulo notable 30-60, por si acaso, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más vamos a hacer por acá? Mira, teniendo como laditos iguales, vamos a prolongar, mira, ¿ve? Y vamos a trazar una perpendicular de C hacia la prolongación. Ya, mira, vamos a trazar esto, ya. Este 30 pasa a esta posición como puestos por el vértice. Si tengo 30 más 90 es 120 y este de acá, ¿cuánto es? 60-101. Y yo te pregunto, este triángulo con este triángulo de acá ¿son congruentes, sí o no? ¿Ah? ¿Son congruentes, sí o no? Claro que sí, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, son congruentes. Y la congruencia significa que hay ángulos congruentes y lados congruentes, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, al frente de 30, ¿quién lo mira? K. Entonces, acá le vamos a poner K. Al frente de 60, ¿quién mira? K raíz cuadrada de 3. Y al frente de 60, ¿quién lo mira? K raíz cuadrada de 3. ¿Sí o no? Ya está. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Cotangente de alfa, ¿sí o no? Ah, ya, mira, ve. Por acá nosotros tenemos este triángulo y recuerda que la cotangente viene a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces, decimos por acá cotangente de alfa, ¿a qué es igual? Cateto adyacente, que viene a ser 3 raíz cuadrada de 3 por K. ¿Sobre quién? Sobre K, ¿no? Simplificamos. ¿Y cuánto me queda? 3 raíz cuadrada de 3. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 8? Viene a ser dadito muchachones. ¿Listo? Listo.